En esta parte voy a compartirles el material, no sé si ya se ve. Miren, en el caso de... voy a empezar con las analogías. En muchas ocasiones han preguntado analogías. Te ponen una palabra, dos palabras, que son las palabras matrices o las palabras base. Muchas veces la bibliografía le llama palabras base, palabras madre, palabras principales, etc. Pero una analogía, dices, es la semejanza formal que tiene entre sí elementos lingüísticos por alguna coincidencia significativa. Es decir, es una relación estrecha en el significado de palabras. Quiere decir que hay una relación estrecha entre frío y caliente. Entonces tú debes de elegir entre estas cinco opciones cuál puede ser. No me voy a poner a resolver ahorita, porque yo estoy pensando, voy a armar una estrategia para la semana que entra, porque faltan sinónimos, antónimos, palabras incompletas, oraciones incompletas, palabras de exclusión y la cuestión de los textos, la comprensión de textos. En el Ceneval, olvídense que le van a poner un texto extenso. Este, pero hay que saber cómo revisar el texto. Entonces son varias cosas que es antónimos, sinónimos, analogías, palabras faltantes, palabras para excluir y la de texto. Son varias cosas que yo espero que de aquí al miércoles que entra lo concluya. El jueves y viernes, el jueves que no tengo sesión, a lo mejor vamos a programar, depende cómo avancemos, ¿no? De ser necesario, si yo veo el panorama, un día voy a cambiar de computadora, porque el Zoom, cuando lo grabé con el Gmail, con el Google, no me da tiempo, no me limita a 40 minutos, 45 minutos. Por eso voy a ver si lo puedo, puedo ver si en la semana que entra, en la hora extra, que sean dos horas por grupo, corriditas, corriditas, y que nos dé margen a poder revisar todo esto, ¿no? Muchas veces aquí, en estas palabras, hay una palabra que nunca la hemos escuchado, nunca la entendemos, y amén, ¿qué significa? Entonces, para poder nosotros resolver esto, vamos a ver, por ejemplo, aquí hay otra que dice cabra leche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una analogía que te dice cabra leche, pues puedes decir corral, puedes decir ave, pero la ave no corresponde. La analogía, por analogía cabra leche, la respuesta correcta es gallina, huevo, ¿se fijan? Gallina, huevo, gallina, huevo. Y luego viene pino bosque, pino bosque, pero para, antes de resolver, yo quisiera que vean ustedes, miren, Por ejemplo, los alumnos generalmente se preocupan por esta sección en el examen, ya que nunca han trabajado ejercicios similares y mucho menos en exámenes ordinarios. Probablemente te acuerdas que en la clase de lógica, bueno, no llevaron lógica. No sé si vieron ustedes analogías en lógica, no estamos para eso ahorita, ¿no? La estrategia más importante de esta sección es sensibilizarte en que para obtener respuestas correctas, la clave está en entender claramente la relación, entender la relación de las palabras con mayúsculas. Si se fijan, está con mayúsculas y estas en minúsculas. El razonamiento lógico que te ayudará a conectar a la relación pudiera tener ambas palabras en mayúsculas. Vamos a ver, si se fijan, pino bosque, en este caso la relación entre las dos palabras es que dentro de un bosque hay muchos pinos. Caramelo, niño, verdad, terquedad. Pero aquí viene la situación que yo les decía. Ojo, primera estrategia uno. Voy, ¿quién es? Yo sí le hice uno. ¿Soy yo o qué? Álvaro tiene su micrófono. Perdón, perdón. Ándale, Álvaro. Veo que era eso. Sí. Bueno, fíjense bien. Es muy importante que ustedes tengan bien revisadas las, ¿cómo se dice? Las estrategias que van a seguir. No, no se aplica para todas. O sea, tienen que saber escoger una u otra. Estrategia uno. Identifica el significado de cada una de las palabras de mayúsculas. Bueno, yo sé que si yo reviso pino bosque, sí entiendo el significado de las palabras. O sea, las entiendo. Sí, pero puede haber una palabra que no entiendas. Entonces, esa estrategia uno, a lo mejor no te funciona. Primero observa y lee con detenimiento las dos palabras mayúsculas. Ahora, identifica la primera. Piensa en muchas opciones. No te claves en una opción. Ve una, dos o tres opciones que describan claramente su significado. Luego, haz lo mismo con la segunda palabra. No te limites a dar pocos significados y descripciones. Entonces, ojo, aquí pueden ir en contra del tiempo a la hora del Ceneval. Tienen que ser rápidos y tienen que ser concisos en lo que vayan a hacer. Quizá la palabra, quizá a lo mejor vamos a suponer que tú no conozcas la palabra bosque. Ah, caray, entonces esta estrategia no me funciona. Sí, entonces esto se lee así. Pino es a bosque. Así se leen las palabras, ¿no? Empecemos. ¿Qué es pino? Y empiezan a definir. Estamos con la estrategia uno. Empiezan a definir. El bosque es un grupo de árboles, conífera, bla, 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 bla. Entonces, tú tienes que tener en tu memoria, encontrar conectores. O sea, que te conecten las dos palabras. Pero siempre y cuando sepas o tengas idea de qué significa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla de tierra. Tierra o tierra. Tierra el conductor, también la sabemos. Vamos a la estrategia dos. Haz una preposición que relacione el par de palabras mayúsculas. ¿Cuál es la preposición? Un grupo de pinos forma un bosque. Esta preposición es como una, es, viene siendo una oración corta, concreta, que incluye al puente o nexo con las palabras mayúsculas. Entonces, yo digo, yo digo, mi oración corta es un grupo de pinos forma un bosque. Estoy hablando de estrategias, muchachos. Estoy hablando de estrategias. Ahora, compara este mal ejemplo. Mi tía Martita tiene una casa con pinos en el bosque. No puedes tener una casa que dentro estén los pinos. ¿Sí? Entonces, esta es una idea que se te ocurrió, pero ya no la encuentras lógica. En esta oración no queda claramente establecida la relación, la relación y nexo que hay entre pinos y bosque. Entonces, seguimos. El, el, lo dice, el pino bosque, un grupo de pinos forma un bosque. Con esta misma oración lee las cinco opciones. Un alquimista forma oro. Fíjese bien, fíjese bien. Un grupo de pinos forma un bosque. Un alquimista forma oro. Una estrella forma constelación. Un poeta forma poesía. Los pulmones forman organismo. Una calle es una ciudad, forma una ciudad. Entonces, dice, ahora apliquemos la misma oración. Un grupo de alquimistas forma un oro. Incorrecto. ¿Sí? Un grupo de estrellas forma una constelación. Es probablemente correcta. Un grupo de poetas forma una poesía. Es incorrecta. Porque el grupo de poetas pueden formar una tertulia. Pueden formar una, un club. Pueden formar muchas cosas. Pero no forman la, la, la poesía. Un grupo de pulmones forma. Si se fijan, dice un grupo de, y todos dicen un grupo de, porque esta oración corta no la voy a soltar para que me sirva a la respuesta. Esta apenas con tres, cinco, ocho ejercicios que hagan, rapidito le van a agarrar la onda. Rapidito, no se me desesperen en ese aspecto. Porque van a tener poco tiempo. Un grupo de pulmones forma un organismo. Es incorrecto. Ya que un organismo es un conjunto de órganos. Por definición, esta, esta corresponde a la estrategia uno. Por lo tanto, la opción correcta es B. Fíjense bien. ¿De acuerdo? O sea, un grupo de estrellas forma una constelación. ¿Aclaro? Si vamos bien, muchachos. Dígamelo. Sí. Ok. Sí, bien. Bueno, vamos a la estrategia tres. La uno es saber el significado o tener idea del significado. La segunda es una oración corta. Corta. No se agarren con una oración larguísima y un párrafo. No sirve eso, ¿no? Identifica la relación exacta entre el par de mayúsculas y el par de respuestas. Vamos a ver. La relación entre las dos palabras mayúsculas debe ser precisa. Tienes que descubrir exactamente cómo se relacionan las palabras en mayúsculas y que, y que esta relación corresponde exactamente a las que tienes entre sí de palabras de opción correcta. ¿Sí? O sea, vamos a relacionar, vamos a relacionar pino bosque con mis opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, en este, luego dice, aunque tú puedes impedir que una ciudad está formada por calles, la E, esta opción no corresponde a la relación precisa entre pino y bosque. A la mayor precisión, en tu oración inicial, mayor rapidez identifica la respuesta correcta. Por ejemplo, efectivamente, una ciudad tiene calles. Si observas bien la categoría pino y bosque, está formada por un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Ojo, sustantivo individual es bosque. Sustantivo colectivo son, ¿qué? ¿Qué es? Sustantivo individual sería pino. Los pino, sí, sí, es que se perdió. Ya me perdió. Ah, bueno. ¿Cómo sería perro, jauría y el par calle-ciudad? No cabe en esta categoría, ya que si bien la calle es un sustantivo individual, la ciudad es un sustantivo colectivo. Quiere decir que en este caso, la ciudad no está formada por calles solamente. Hay casas, hay postes, hay, este, carros. La más importante población, ¿no? Sería, en este caso podría ser población, depende la otra palabra que te ponga, ¿no? Depende. Entonces, profe, no tiene nada que ver el concepto que nosotros tengamos de una palabra. ¿Cómo la definición? Debes de tener la idea de la palabra. Debes de tener concreto qué puede significar para ti. Si tienes duda, busca otra opción, otra opción. Si no te funciona el concepto de la palabra, vete a otra estrategia. Por ejemplo, oración corta. Pero en la oración corta vas a encontrar lógicas y vas a encontrar situaciones que te pueden ayudar bien. ¿Sí me explico? Vamos a las siguientes estrategias, ¿no? Entonces, aquí habla de que tienes que relacionar tus palabras mayúsculas con tus opciones de respuesta. ¿Sí? Pero si tú no tienes claro esta, la que debe ser precisa, si no la tienes precisa, vas a vagar en tus respuestas feo. ¿Sí? Bueno, si encuentras que dos o más opciones se acomoden a tu oración, hablo de la oración corta, es que eso indica probablemente tu oración inicial no esté correcta. O sea, un grupo de pinos forma un bosque, a lo mejor, allí sí está correcta, pero a lo mejor tú empleaste otra oración que te va a meter en problemas, ¿no? Entonces, aquí te dice, haz otra oración que conecte mejor a las palabras en mayúsculas para que la relación entre ellas sea más consistente. En el caso de que hayas hecho una oración en la que tú te sientas y que no hay un nexo muy claro entre ambas, considera esta una estrategia para solucionar el problema. Vamos a la cuatro. Invierte el orden de las palabras en mayúsculas. Quiere decir pino, bosque, bosque, pino. ¿Sí? O sea, vamos a invertirlas. Porque muchas veces te aferras con la primera palabra y te aferras, te aferras, te aferras, y a lo mejor cambiándole te puede ayudar. En algunos casos, si encuentras una oración que liga el significado de las palabras en mayúsculas, pero también es coherente que entre varias opciones, esto indica la relación que estableciste es inconsistente, o sea, que te falló la primera oración. Una estrategia, en estos casos, es invertir el orden de las palabras en mayúsculas y hacer una nueva oración. Y aquí está, al invertir las palabras, un bosque está formado por pinos. ¿Lo ven cómo se invirtió? Ahora, un oro está formado por alquimistas. Incorrecto. Una constelación está formada por estrellas, afirmación, es probable. Una poesía está formada por poetas, incorrecto. Un organismo está formado por pulmones, no, porque tenemos más cosas, corazón, estómago, etc. ¿Una ciudad está formada por calles? Es probable. Es probable, ¿sí? Porque sí, las calles forman una ciudad también, son parte de... La opción E es un caso típico que la oración podría ser factible o correcta, o sea, esta de las calles. Pero recuerda que la analogía entre el par de mayúsculas y la opción correcta tiene que ser precisa. La característica principal de un bosque es que está formado por pinos, mientras que la característica principal de una ciudad no es que esté formada solamente por calles. Solamente, esta es la palabra clave, ¿sí? De hecho, está formada por redes hidráulicas, ciudadanos, calles, avenidas, gobierno, etc., 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 ¿sí me explico? Entonces, en un bosque vamos a encontrar pinos, punto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dígamelo porque luego se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí, bien. Ok. Ahora dice, estrategia 5, elimina las opciones incorrectas. Aquí es donde está el detalle que tú, cuando elimines una incorrecta, debes estar bien seguro de lo que vas a eliminar. Cancela las opciones que estés seguro que no es una respuesta correcta, porque no complementan la relación entre el par de mayúsculas y las opciones de respuesta, dice, no pierdas tiempo. Recuerda que, aun, aunque tu oración esté correcta, si tienes dos opciones probables, revíselas y elige la que más se acerca a tu relación, elige la que más se acerca a tu relación original. Tú vas a tener dos opciones que yo creo que son correctas. Piénsala un segundo, 15 segundos, 30 segundos, y donde tú sientas que esa es la correcta, pum. En el examen procuren dar una respuesta, que se sientan, que digas tú, esta me late, esta estoy seguro, esta si la sé, no la cambien. ¿Sí? Ya sea por un, ya sea en un par de palabras, individual o por categoría. Esto de individual o categoría, lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, conocerá otras categorías más adelante, esta la vamos a ver en otro apunte. Por ejemplo, muralla China, fuerte oeste, pirámide Teotihuacan, muro Berlín, edificio contemporáneo, cima éxito. Dígame cuál puede ser la correcta, así rápido, tienen 30 segundos, una, ¿no? Corre tiempo, muro Berlín, muro Berlín, así lo dejamos, muro Berlín. Bueno, practiquemos, recuerden que siempre que dar una definición para cada palabra en mayúscula, aquí sí la sé, ¿de acuerdo? En primer lugar, da significado, muralla como pared que protege, que protege, construcción que divide, muro que defiende, muro que hila, etcétera. Una tapia, una barda que tienes en tu casa, divide, defiende, protege, es una barda en nuestras casas. Para China, un país oriental comunista, muy poblada, en donde hay mucha, donde hay una muralla, ¿sí? A partir de esto, haz una oración que sea corta, como la estrategia dos o tres, la muralla está en China, ¿sí? Ahora, vamos con, el fuerte está en, fíjense, la oración, la muralla está en China, el fuerte está en el oeste, es incorrecto porque un fuerte puede estar en cualquier lugar, ¿sí? La pirámide está en Teotihuacán, dice probable. El muro está en Berlín, probable. El edificio está, está en, fíjense, está en contemporáneo, totalmente incorrecto porque yo me basé a mi oración. En la cima está en el éxito, es incorrecto, no necesariamente que la cima va a ser el éxito, ¿no? Ahora, te dan dos opciones como posibles, probables, la B y la C. Ojo, ojo, si tú tienes el concepto de que es una muralla, ¿me explico? La aplicas a la C, porque el muro es algo que divide, que defiende, ¿sí? La pirámide, no. Hoy que vamos a ver, tenemos dos opciones probables, B y C. Descarta a las demás, ya. Esta es la estrategia cinco, descarta a las demás. Inmediatamente la descarto, pero estoy partiendo de una pequeña oración. Descarta a las opciones. Como ya sabemos, en la analogía tratamos de relacionar ambas palabras con mayúsculas y a su vez, es el mismo par con otro dentro de las opciones. Y esta relación tiene que ser exacta y consistente. Nunca se olviden eso, que tiene que ser exacta. A veces nos limitamos y no le entiendo la palabra, no sé ni qué rollo. Entonces, a ver qué sale, ¿no? Ahora dice, la pirámide no cubre la función de proteger. Por lo tanto, la opción correcta la hace, ya que el muro de Berlín sí cumple con la función de aislar un país como la muralla china. Aunque ya no está el muro de Berlín, pero es una idea, ¿no? Si pensaste que la opción A era probable, o sea, la A, la del fuerte, observa que oeste no es el nombre de ninguna ciudad. Ojo con eso. Fuerte oeste. Aquí la relación china está hablando de una ciudad. Si se fijan, nomás Teotihuacan, Berlín, hablan de ciudad. ¿Se fijaron? Inmediatamente yo relaciono la palabra china como país, como ciudad. Y oeste no es ciudad. Contemporáneo tampoco y éxito tampoco. Inmediatamente yo elimino A, D y E. Profe, pero si lo vemos desde el punto que dice usted de relacionar pirámide y muro y muralla con proteger, pirámide sí protege. Por eso, yo pienso que lo correcto sería China como ciudad, como país o así metrópolis grande. Tenemos que relacionarlo en ese sentido, como darnos una idea a que es algo más actual, como Berlín, en vez de Teotihuacan. Bueno, este, ¿quién me está hablando, Álvaro? ¿Nombre? ¿Manuel? No, no, no me echan la culpa a mí, no me echan la culpa a mí. Bueno, Manuel. Regáñeme a mí, profe. Bueno, ya, de acuerdo, Manuel. Manuel, aquí cuando tú dices que es un país muy grande, poblado y súper poblado y no sé qué más, estás agregando situaciones que te pueden hacer un distractor tú mismo, o sea, meterte en la zancadilla tú misma cuando le aumente las palabras que tú dices del concepto. Si tú ya tienes claro tu concepto en dos, tres palabras, ya quédate con eso. No te enredes en ponerle más, pero tu deducción es correcta. Yo partí ahorita de la palabra China y aquí en la parte derecha hay dos ciudades, Teotihuacan y Berlín. Si tú te vas acá, proteger, si pensaste que la oración A es probable, aquí, es probable, observa que oeste no es un nombre de una ciudad como China, Berlín, ¿sí? Entonces, oeste indica la orientación, o sea, sur, este, oeste, norte. ¿Sí me explico? O sea, tengan cuidado en los agregados. En mexicanos somos muy agrados a agregar, 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 agregar cosas, ¿no? Pero no se preocupen, vamos bien. Estrategia seis. Faltan ocho minutos y medio, ¿no? Identifica la gramática. En algunos casos es importante que identifique si las palabras en mayúsculas son verbos, sustantivos, adjetivos, y cuál es su función gramatical específica. Analicemos el ejemplo. Sueño, noche. Sueño es un verbo. ¿Sí? Noche, ¿qué viene siendo? Sustantivo, ¿verdad? Cosecho, siembro. Aquí hay un verbo. Corro es un verbo. Como, tomo, dos verbos. Suspirar, expirar, verbos. Pleito, calle. Vamos a ver. La palabra sueño puede ser una forma conjugada de soñar, como yo sueño, o puede ser un sustantivo como el sueño más grande que he tenido. Noche es un sustantivo, aquí está marcado. Si observan las cinco opciones, A, B, C y D, son cuatro verbos conjugados. Cuatro verbos conjugados. Cosecho, siembro. Como, tomo. Suspirar, expirar. ¿Se fijan? Son cuatro. Ah, perdón, corro. Este no va. No, no, pero ya voy a confundir. Por lo tanto, vamos a ver. Sueño es un verbo conjugado. Es en presente, en la primera persona del singular. Yo sueño. ¿Sí? Si hacemos una oración con ambas palabras tendremos yo sueño de noche. Yo sueño de noche. Yo cosecho de siembro. Fíjese la palabra, la oración que yo usé. Yo sueño de noche. Y no quito la palabra yo. Yo cosecho de siembro. Yo sueño de noche. Yo cosecho de siembro. Incorrecto. Los dos son verbos. Yo corro en el parque. Probable. Yo como, yo como de tomo. No le entiendo. Yo como de tomo. Esta es la C. Es incorrecto. No tiene sentido. Y son dos verbos. ¿Sí? Yo suspirar es de expirar. Es incorrecto. Los dos verbos son infinitivos. Dios. Porque tú te formaste la oración en primera persona del singular. Yo sueño. Entonces, yo suspirar. Fíjese cómo está el truco aquí. Yo sueño de noche. Yo utilicé primera persona del singular porque para mí es más fácil entenderlo así. No voy a suponer que puede ser él soñó, tú soñaste, na, na, na. Vamos. Yo soy el que estoy resolviendo el examen. Yo soy el que me va a hacer mi oración cortita. Yo soy el que voy a atorarle a esto. Yo sueño de noche. Punto. Y de ahí no me salvo. Si se fijan, las cuatro opciones, las cinco opciones empiezan con yo. ¿Ven? Yo corro en el parque. Es probable. Yo como. Ah, bueno. Yo pleito de calle. Es incorrecto. Puesto que pleito y calle son sustantivos. Aquí son sustantivos las dos. Y aquí te está hablando en el ejemplo, ¿no? Te está hablando de verbo y sustantivo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Laura, la opción correcta es la B. Yo corro en el parque. ¿Sí? Aunque tú dices que, sí, es la única que va. Ya que tiene una relación directa entre el par inicial, que está formado por un verbo conjugado y un sustantivo. Además, de que tiene el mismo sentido y relación consistente en el par de las palabras mayúsculas. Cuando dice verbo conjugado, si el verbo no está conjugado, debería ser soñar el verbo. Tiene que ver esto. Vamos a estrategia siete. Administra tu tiempo. En caso de no saber alguna o ambas palabras del par, en mayúsculas, o no identificar una relación clara entre ellas, no le dediques mucho tiempo. Sáltate a esa pregunta y sigue adelante. Ojo con esto. Sáltate a la pregunta por esta razón. Van a estar estresados, va a estar cansado, por muy inteligente que tú seas. Llega un momento que tu cerebro se cansa y te vas a llenar mucho de impotencia y te vas a desesperar porque en el examen, como está en línea y no te puedes regresar ni adelantar, te vas a pegar una buena estresada y te vas a llenar de impotencia porque te vas a aferrar a una pregunta, ¿sí? Si después de que te sobra tiempo, regresas a ella. A ver si nos permiten regresar a ella. Recuerda que no quedarte estancado en las preguntas que no puedas contestar rápidamente. Marca en el extremo izquierdo de tu boca con las respuestas. Aquí yo les recomiendo que si les llegan a permitir el regreso a las preguntas, tengan una hoja, un lápiz y anoten la pregunta fulana que tengan duda. Hoja, yo pienso que sí les va a permitir regresar. ¿Sí me entienden? Y la anotan. No se estresen porque ¡ay! se me olvidó la hoja, se me olvidó cuadernos la pluma, el lápiz. No. No, tengan a la mano una tabla periódica, tengan a la mano una calculadora científica. Ahí en la página les van a dar la opción de que saques una calculadora elemental. No marques dentro de tu boca, bueno aquí, no marques dentro de la que no supiste porque se te va a grabar. No olvides que debes leer y entender las instrucciones ahora que estás estudiando la blanca. 8. Conoce diversas categorías. Estas categorías las voy a ver en el otro apunte. Las analogías están clasificadas en diferentes categorías. Saber cuáles son estas te permite tener herramientas para resolverla. A continuación, bla, 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 bla. Estas, como ya nos queda muy poquito, estas categorías, las 8 son estrategias que ustedes pueden seguir. Si se fijan, la más clave es la oración cortita o invertir las palabras, saber el significado y saber eliminar las que tú ya estás plenamente seguro que no te funcionan. Si, ahora, método de resolución. Aquí en este apunte, en este apunte, vienen las categorías de las palabras, de lo de una causa-efecto. Bueno, yo creo que sí vamos a regresar a las 12, muchachos. Ya falta un minuto. No sé qué les haya parecido esto. ¿Vamos bien? Sí, sí, claro. Ya estoy leyendo, Karen. Profe, es regla que no permite ningún tipo de material de apoyo en mi calculadora. No lo sé, Karen Rubio. No lo sé, pero hay que tener la mano por sí o por no. Pero no nos van a ver, profe. No creo que nos vayan a ver. ¿Quién sabe? Va a haber cámaras. La nuestra nomás. Bueno, es que yo, ya ve que yo apliqué en el de la One. Sí. Y te pedía que grabaras tu espacio antes de iniciar el examen. Y te decía que si por alguna razón salía algo que no fueran hojas blancas, te podían, o sea... Bloquear. Ajá, cancelar el examen. Bueno, tenga mucho cuidado con eso. Ya se acaba el tiempo. ¿Regresamos a las 12? Sí o no, Raúl.